Siento que estoy metido en una lucha en la que creo Pero que no la puedo practicar Vos no vas a cambiar el mundo ¡Glouti! Vas a hacer algún tipo de aporte y te vas a sumar Algunas cuestiones que te convocan Y hoy te relajas un poco y Hacés aquello que te permita disfrutar ¡Action! No me parece una historia así que la gente quiera ver Sí, me acaban de echar porque el pelotudo de Maximiliano me pidió que lo llevara Y bueno, mi ambulancia me vale, no puedo llevar a nadie ¡Boludo! ¡Me estás jodiendo! ¡Ya está! ¡No somos malclavos! ¡No participamos en el sistema! Estuve trabajando en housekeeping Y de kitchen porter O sea, cocinero Pero a Lugo, le faltaba este auto de mierda, Maximiliano ¡Cómo lo buscó! ¡Aaah! ¡Ya lo puedo solo! Y eso es algo increíble porque ¿Saben lo que cuesta hacer una película durante 12 años? ¡Cerré el orte! Para decir que quería decir ¿Qué quería decir? ¡No, por favor! ¿Qué pasa la película? ¿Sí? Porque es muy cómodo quedarnos en que nosotros somos los revolucionarios Como si nuestros viejos no hubieran sido los que murieron en la dictadura ¡No, por favor! Gracias por ver el video.